¡Vamos, Rebeca! ¡Ahí donde esterita chucos! Siempre compartiendo entre cruces y espinas ¡Don Teofilo Canchumuni! ¡Vamos, Rebeca! ¡Vamos, Don Jorge Baldeón! ¡La señora Vilmita! ¡Ahora, eso! ¡Vamos, Doctora Patti! ¿Y qué nos dice doña Estelita Chucos esa guapadita? ¡Vamos! ¡Vamos! Parece que ya... ¡Ya no hay boteo ni Estelita! ¡Ahora sí! ¡Así, así que bonito! Hermosa tarde aquí en la Plaza de la Constitución Como siempre compartiendo estas alegrías y recuerdos inolvidables Una tarde placentera, una tarde inolvidable Con mucho calor humano Y como siempre con una gran institución Tuna entera, amigos del centro Como siempre bajo la éxita de una distinguida ciudadana Como es doña Carlita Berácegui Y cada uno de los presidentes que año tras año Comparten también estas emociones y alegrías ¡Vamos! 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 ¡Ale! Ahora vamos, señora Guadalupe ¡Ale! 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 ¡Ale, ale! ¡Ale! ¡Ale! ¡Buenos! De pendi, roman, Domay. ¡Aran! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Falta chela! ¡Falta chela! Bueno, qué bonita tarde, con mucho calor humano, compartiendo momentos trascendentales e inolvidables que la vida nos permite, en un marco de concordia, de alegría, y como siempre, dándole un valor a la vida, que es el tesoro más preciado. ¡Vamos, intergalácticos, engreídos del Perú! ¡Vamos, argentinos, siete puntas! ¡Echa paso, echa paso! ¡Vamos, argentinos, siete puntas! ¡Vamos, esa linda huanquita! ¡Ese garbo! ¡Esa prosa! ¡Qué bonito! Porque la vida es una sola, bailamos, gozamos, con los amigos del centro y los intergalácticos engreídos del Perú. ¡Vamos, papucho! ¡Ay, amarillito, amarillito! ¿Por qué te estarás amarillando? ¡Vamos, papucho! ¡Vamos, papucho! ¡Vamos, papucho! ¡Ahora! ¡Vamos, papucho! ¡Vamos, papucho! ¡Vamos! Que hermosa forma de vivir Gracias